...pensionados. Mayra Saavedo estuvo allí y nos amplía. Las gemelas Norma y Mabel están que bailan solas. Gozan de lo lindo en la celebración de su semana, una dedicada a los pensionados del gobierno. Y hoy celebran por partida doble porque esta mañana el gobernador les anunció que recibirán un aumento en el bono de Navidad. Norma, bien, 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 bien bueno. ¿Un bono? Sí. ¿Saben en qué lo van a gastar o lo van a guardar? No, gastamos cosas, compramos copas y todo eso. El aumento de 50 dólares eleva a 600 el total del bono navideño. Le tocará a 113.000 funcionarios retirados que le dedicaron 30 años o más al servicio público como doña Gloria Soler, ex empleada de Hacienda. Este bono de Navidad, ¿qué piensa hacer? Bueno, pienso dar un viajecito para disfrutar los últimos años que tengo. El sistema de retiro les organizó un festival de la salud como parte de las actividades en honor a los que sirvieron al país. Estamos bien contentos y bien satisfechos que le hemos podido dar una serie de beneficios adicionales a nuestra matrícula de pensionado, aún dentro de las dificultades económicas que tiene el sistema. La población envejeciente y de la tercera edad va en aumento, tanto así que muy pronto será prácticamente la mitad de la población de la isla. La pregunta es si el gobierno, específicamente el sistema de retiro, tendrá la salud suficiente para encargarse de ello. Estamos ya a punto de culminar la transacción multipillonaria en los mercados financieros de la emisión de bonos del sistema de retiro. ¿Eso la hará sólida para enfrentar el futuro? Eso nos va a dar por lo menos unos 20 o 25 años de vida útil adicional para el sistema. Además, el sistema de retiro aumentó el margen prestatario para préstamos de viajes culturales y personales hasta unos 15 mil dólares. Desde San Juan, Mayra Acevedo, Tu TV Noticias.